H. Bildu, por lo que saludamos ya a su número uno, Mayalen Iriarte, ¿qué tal? Arracha el León, muy buenas tardes. Arracha el León, Escarricasco, pues muy bien. Bueno, pues está siendo sin duda el asunto principal de debate a nivel nacional, también en Euskadi, durante todos estos días de campaña y, como se puede imaginar, debo preguntarle en primer lugar por él, las listas de su formación, con 44 condenados por su pertenencia a ETA, siete de ellos con delitos de sangre a sus espaldas. Estos últimos han renunciado, se ha pedido incluso la ilegalización de H. Bildu. La Fiscalía lo ha rechazado hace unos minutos. ¿Qué opinión le merece esto último de la Fiscalía y toda la polémica desaltada en general, señor Iriarte? Pues mire, lo que nadie en este país ponía en duda lo ha ratificado la Fiscalía. Como vengo diciendo los últimos días, el compromiso mío propio por la paz y por la convivencia de este país ha sido, es y será siempre absoluto y lo es el de Euskadi Ría Bildu y por eso soy yo candidata de Euskadi Ría Bildu. Trabajaremos sin descanso por la convivencia de este país y, bueno, la decisión de la Fiscalía y la decisión de la Junta Electoral creo que deja ya las cosas claras. ¿Y la decisión de esas siete personas qué le parece? Pues la decisión de esas siete personas me parece que aportan y dan un paso más en la convivencia de este país en la línea de la declaración de IET del 18 de octubre. ¿Y considera usted que incluir a estas personas fue una equivocación de H. Bildu? ¿Que no midieron correctamente lo que podría suponer, por ejemplo, para las víctimas de ETA? Mire, yo tengo relación con las víctimas de ETA, me he reunido con ellas en público, me he reunido con ellas en privado y lo que siempre trato de hacer es empatizar y tratar de acercarme a su dolor. Y desde luego es lo que siempre hace Euskadi Ría Bildu. Nosotros seguiremos construyendo convivencia, es nuestro objetivo primordial, creo que este país se lo merece, vivimos un tiempo histórico nuevo y es en lo que tenemos que trabajar, mirando al futuro. Y la última al respecto, ¿cree que esta polémica le puede pasar factura en las urnas el próximo día 28 de mayo? El 28 de mayo hablará la ciudadanía y es a la que le tenemos que atender. Bueno, pues vamos a dejarle a un lado esta polémica por las listas de H. Bildu. ¿Cómo lleva la campaña, la señora Uriarte, por lo demás? Pues la llevo muy bien. Mire, es algo que me gustaba mucho cuando trabajaba en Euskal Televista y es algo que me sigue muy gustando mucho y ahora lo veo desde otro punto de vista, pero lo cierto es que encontrarme con la gente, ver a la gente tan ilusionada, con tanta fuerza, que me transmite tanta fuerza, que le interesa tanto trasladarme sus preocupaciones, trasladarme sus posibles soluciones, pues es algo que durante estos siete años que llevo en política me ha enriquecido muchísimo y durante la campaña, bueno, pues como tengo más oportunidad de estar con más gente, pues todavía la sensación es mejor. Bueno, le voy a hacer la misma pregunta que le hemos realizado al resto de candidatos que se han pasado ya por estos micrófonos. ¿Por qué un guipuzcuano, una guipuzcuana, debe coger el día 28 una pableta de H. Bildu y no otra? Pues porque Euskal de Ría Bildu tiene el compromiso de mejorar la vida de la gente. Lo hemos demostrado en todas las instituciones en las que estamos trabajando. Lo hemos demostrado en el Parlamento Vasco, lo hemos demostrado en Madrid, en el Parlamento de Nafarroa y en los ayuntamientos que gobernamos, 44 ayuntamientos en Guipuzcoa. La gente sabe que cuando Euskal de Ría Bildu gobierna o cuando Euskal de Ría Bildu está en diferentes acuerdos, siempre sale beneficiada y podemos hablar de vivienda o podemos hablar de pensiones o podemos hablar de cuidados o podemos hablar de tantas y tantas cosas que en este momento preocupan a la ciudadanía. Las encuestas dicen que hay partido, que esto es cosa de dos y que puede incluso, ustedes pueden ganar al PNV. ¿Están confiados en que es posible el sorpaso? Mire, yo lo que pienso ahora es que tengo que seguir trabajando durante toda la campaña electoral, tengo que seguir trabajando y socializando el programa que quiero llevar para Guipuzcoa. Como le digo antes, gobernamos 44 ayuntamientos en Guipuzcoa, la mitad de todos ellos. Hemos hecho proyectos pioneros, hemos puesto en marcha políticas vanguardistas. Quiero llevar esos proyectos y esas políticas al territorio y quiero transmitir lo mejor que sepa a toda la ciudadanía que si Euskal Herria Bildu está en el gobierno de la diputación, que cuando yo sea diputada general haré política para todos y para todas, y con todos y con todas. ¿Y cuáles son las principales diferencias con lo que propone el PNV? Pues que desde luego hasta la fecha ha sólido creer que hacía política más mirando hacia su casa que hacia este país. Y si se confirma, si gana y si usted es elegida finalmente diputada general, ¿cuál sería su primera medida nada más llegar al Palacio Foral? Pues mi primera medida sería empezar a organizar el futuro, empezar a anticiparme. Creo que tenemos grandes retos a los que el gobierno foral durante los últimos ocho años no se ha anticipado. No ha tenido ambición para anticiparse. Sabíamos que la crisis climática estaba encima y no se han anticipado. Sabíamos que teníamos una crisis de cuidados, que no se estaba cuidando a la gente como la gente se merece ser cuidada. Y no han cambiado el modelo y no han dado pasos para transformar los cuidados. Creo que tenemos que acompañar a la industria, a las transformaciones que tiene ante sí. La industria guipuzcoana es el motor de la economía guipuzcoana. Tiene ante sí grandes retos, tiene que hacer grandes transformaciones alineadas con la crisis climática y tenemos que acompañarla y empujarla. En Guipuzcoa se invierte en investigación y desarrollo el 2,4%, lejos todavía del 3% que es la media europea sobre el producto interior, el producto que me estoy refiriendo, claro. Y desde luego lejos de otros países que se pueden asemejar a Guipuzcoa por la riqueza que producen, etc. Creo que tenemos que dar grandes pasos y acompañar a toda esa gente, a toda esa inteligencia guipuzcoana que ha sabido trabajar en común y que desde luego ha hecho cosas a veces increíbles en nuestro territorio. Si vencen no sería algo nuevo. Ustedes ya gobernaron, lo hicieron durante cuatro años. Los guipuzcoanos le retiraron la confianza en la siguiente cita con las urnas. Fue una legislatura marcada principalmente por la política de residuos, no a la incineradora, ayuntamientos de Achibildo implantando el puerta a puerta. Si usted acaba siendo diputada general, ¿aplicaría algún cambio en el actual sistema de recogida de residuos de Guipuzcoa? La recogida de residuos, sabe usted que corresponde a los ayuntamientos. Y en este momento yo creo que los ayuntamientos ya tienen determinado cuál es el sistema que funciona, que puede ser el puerta a puerta, que por cierto en algunas localidades ha obtenido reconocimientos europeos. Hay otros que funcionan con el quinto contenedor que Euskal Herria Bildu acordó con el Partido Socialista. Yo creo que en ese sentido no hay problema. El problema es que tenemos que reciclar más y mejor. Tenemos que reciclar más y mejor. Tenemos que ser eficaces en eso. En los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu las tasas de reciclaje son las más altas de Guipuzcoa y tenemos que conseguir que eso se traduzca y se traslade a todo el territorio. Tenemos un acuerdo parlamentario entre las fuerzas políticas que estamos en Guipuzcoa y tenemos que llevar ese acuerdo parlamentario al territorio para ser más eficaces. ¿Y la construcción de la incineradora finalmente la hicieron PNV y Partido Socialista? ¿Le pareció una buena medida? ¿Está funcionando? Pues mire, está funcionando y está teniendo vertidos, está contaminando y está teniendo problemas en el botón de parada. Y llegados a este punto, lo que yo le puedo decir en torno a la incineradora es que desde luego es importante el control público y la transparencia. Bueno, ¿qué cambiaría, qué nos repetiría de lo que hizo su compañero de partido Martín Garitano cuando fue diputado general de Guipuzcoa? Mire, yo vivo en el año 2023 y miro al futuro porque creo que en el futuro tenemos grandes retos a los que responder. Algunos de ellos los tenemos que hacer en marcha, la transición ecológica la tenemos que hacer en marcha y desde luego lo que no puedo es estar mirando al pasado y recreándome en el pasado. Yo miro al futuro y trabajo para que las guipuzcoanas y los guipuzcoanos tengan un futuro próspero, para que sea un país avanzado, para que no nos comparemos con territorios que están peor que nosotros, sino que nos comparemos con los países más avanzados en todas las materias, en materia de igualdad, en materia de feminismo, en materia de políticas industriales avanzadas. Yo trabajo para el futuro, yo me presento para el futuro de este territorio. O sea que estamos con un EH Bildu distinto al de 2011-2015. Estamos con un EH Bildu que vive en el año 2023, que conoce los retos que tiene este territorio en el año 2023 y que tiene que responder a esos retos, porque la EH Bildu responde a las necesidades de la gente. Tiene que acompañar en estos grandes retos a la gente y ese es mi objetivo. Bueno, pues vamos con otro de los retos. Carreteras, movilidad, otra de las principales competencias forales. ¿Qué le parece, por ejemplo, ese peaje para camiones en la Nacional 1 y en la 15? Bueno, se empeñó la Diputación con ese peaje y he tenido que cambiar tres veces la norma, pero no es eso lo gordo. Lo gordo es que ahora hay que pagar 14 millones y eso, pues desde el punto de vista de la gestión, creo yo que, en fin, pues es una chapuza. En todo caso, también le diré que Euskal Herria Bildu advirtió al Gobierno una y otra vez que esto iba a pasar y que guardara esa partida de dinero. No nos hicieron caso. Sobre los peajes le diré, pues que creo que la cuestión no es si peajes sí y peajes no, sino peajes para qué, peajes para mantener en condiciones las actuales carreteras y peajes para comenzar a electrificar la flota de autobuses y del transporte colectivo. Es importante que lo hagamos con celeridad. No podemos pedir a la ciudadanía que, cuando decimos que hay que reducir emisiones, sea la que sea la avanzadilla de todo esto. Desde las instituciones públicas tenemos que acompañar a la ciudadanía, tenemos que facilitar a la ciudadanía a hacer estas transiciones. Y para que la ciudadanía pueda hacer esas transiciones necesita un transporte público eficaz, un transporte público que, vamos, que tenga unas tarifas que se adapten a la realidad de lo que quiere ser esta transformación. Tenemos que mantener la gratuidad en los menores de 12 años. Tenemos que tener un transporte gratuito para estudiantes y para agentes que en un momento dado tengan vulnerabilidades concretas. Y tenemos que, además, premiar a la gente que utilice más el transporte público. En eso nos vamos a empañar. Y como antes me hablaba también de peajes, y bueno, también quisiera referirme a los pequeños transportistas y transportistas autónomos que creo que no pueden aguantar en el tiempo con esta situación. Y yo, desde luego, es un sector con el que, en primer lugar, hablaría para ver cómo podemos solucionar su situación. Hablamos ahora de cuidados. Guipuzco es una sociedad claramente envejecida. ¿Qué propone H. Bildu para mejorar la atención en las residencias, visto todo lo ocurrido, por ejemplo, durante la pandemia? Pues, mire, yo lo que propongo es un sistema público comunitario de cuidados. Los cuidados no pueden seguir dándose como se están dando de manera precaria y de manera que la gente se tenga que buscar la vida cuando tiene un problema de cuidado con un familiar o con ella misma. La gente tiene derecho a ser cuidada y a ser cuidada dignamente a lo largo de su vida. Y yo creo que tiene que tener un referente público, como tenemos en salud, por ejemplo, y saber a dónde ir. No tiene que hacer una especie de laberinto para cuando tiene que ser cuidada. Yo creo que hay que atender a los cuidados temporales también. Cuando me refiero a esto es que si yo me rompo la cadera y tengo que estar cinco días en el hospital, los siguientes días a lo mejor necesito unos cuidados temporales que se me tienen que garantizar. Hay que reducir el copago, hay que aumentar el tiempo de atención directa, hay que dar voz a las personas cuidadas y a sus familiares y de una vez por todas hay que garantizar las condiciones laborales de las personas que cuidan. Desde luego me parece muy importante que no haya ánimo de lucro en los cuidados y en este momento los datos son significativos porque el 55% de la gestión de las plazas es con ánimo de lucro. Solo un 10% es de gestión directa. Creo que esto hay que cambiarlo porque creo que con los cuidados no se puede hacer negocio. Nos queda un minuto para una última pregunta, señor Eriarte. ¿Cree que si dieran los números está el asunto lo suficientemente maduro ya como para que Ipuzkoa esté gobernado por EH Bildu, Partido Socialista y Podemos? ¿Es posible un pacto de izquierdas? ¿O todavía escuchando lo que llevamos escuchando durante esta campaña es aún pronto? Mire, una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Y usted sabe que nosotros en Madrid acordamos con el Partido Socialista, también lo hacemos en Afarroa, lo hacemos en el Parlamento Vasco, lo hacemos en ayuntamientos como en el de Eibar, en el que han aprobado los presupuestos gracias a Euskal Herria Bildu. En fin, acordamos en multitud de instituciones y lo hacemos siempre para mejorar la vida de la gente. Señor Eriarte, 20 segundos. Como lo hacemos, lo podemos volver a hacer. Estoy segura que lo haremos y que, además, siendo yo diputada general, la vida de los quipuzuanos va a mejorar absolutamente. Pues así queda todo. María Lenirarte, candidata de EH Bildu a la Diputación Foral de Quipuzuan, muchas gracias por pasarse por Radio Nacional. Un saludo. ¡Es que ricas con!